En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este martes 25 de enero se reportó el fallecimiento de cuatro personas a causa del COVID-19. Así mismo se notificaron 95 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes en los centros de salud 47 y en casa 1.634 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.704 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja, casi llegando a los 2.000 personas activas en el distrito. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.